En este ejercicio vamos a introducir un número por teclado y a visualizarlo. Es muy recomendable que siempre que empecéis a hacer un programa pongáis un comentario arriba del todo para saber qué es lo que hace. Porque si no lo hacéis podéis liaros cuando tengáis 20 ejercicios guardados en la misma carpeta y se os olvide qué hace cada uno. Lo primero que hay que hacer es definir una variable. Cuando se define una variable hay que tener en cuenta varias cosas. En este caso vamos a trabajar con un número por lo que tenemos que poner int. Int significa que la variable que estamos definiendo debe tener valor numérico. El nombre de la variable es. A. Es la letra A porque yo he querido. Podemos poner el nombre que queramos para definir una variable. Podemos poner número, silla, puerta, ordenador. Todo lo que queramos. Pero yo suelo poner letras sueltas para trabajar con más soltura. Ponemos un printf con el mensaje, ponga un número. Y a continuación una nueva línea llamada scanf. El scanf sirve para poder escribir algo por teclado cuando el programa se está ejecutando y al mismo tiempo poder hacer que la variable que hemos definido pase a tener ese mismo valor. El scanf se compone de unas comillas dobles donde dentro hay que poner el símbolo de porcentaje y la letra D. Lo que esa letra quiere decir es que tiene que leer un número. No puede leer una letra ni tampoco una frase entera. Solamente puede trabajar con un número. Después de las comillas dobles ponemos una coma. Y después el ampersand y el nombre de la variable definida. El ampersand es el símbolo que hay en el número 6 del teclado. Sirve para decir que lo que nosotros introduzcamos por teclado será el valor de la variable. Ejecutamos ahora el programa y vemos que nos permite escribir cosas gracias al scanf. Pero cuando pulsamos el intro el programa se detiene porque no hay nada más programado. Ahora vamos a hacer que el número introducido por teclado se visualice. Para eso tenemos que hacer otro printf con el porcentaje y la letra D. Que repito. Es la que sirve para leer un número. Ejecutamos. Metemos el número 5 y comprobamos que se visualiza. Vamos a repasar. Con el in definimos una variable que obligatoriamente tiene que ser un número. No puede ser ni una letra ni una frase. Con el scanf podemos escribir en el programa en tiempo de ejecución. Gracias al porcentaje y a la letra D. Leemos el número y gracias al ampersand y la A asignamos ese valor a la variable. Finalmente hacemos un printf que gracias al porcentaje D permite visualizar el número introducido por teclado. Gracias. 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 Gracias.